Acaba listico que faltó un mes para el 21 de marzo, que ese día pues ya saben que yo cumplo años y aparte ese día se acabó la pandemia. La famosa pitoniza aseguró que ambas familias tienen en estos momentos un pleito de por medio, el cual deben arreglarlo lo antes posible. Monividente dio a conocer en sus predicciones que se viene una tragedia para dos de las familias más próximas entre sí y también muy queridas por los mexicanos, se trata de la dinastía Aguilar y la familia Figueroa, en concreto los descendientes de Joan Manuel. La famosa pitoniza advirtió que ambas familias tienen en estos momentos un pleito de por medio, el cual deben arreglarlo lo antes posible, y recordó la buena relación que mantenían antes que Antonio Aguilar y Joan Sebastián fallecieran. Joan Sebastián en vida se llevaba muy bien con Antonio Aguilar, se visitaban los ranchos mutuamente, se prestaban los caballos, pero ahorita traen un tema de pleito con la familia Figueroa, sobre todo con José Manuel, el mayor, indicó la astróloga. Se les viene una tragedia encima. Monividente aseguró durante la transmisión en vivo que realizó este miércoles que se avecina una tragedia para una de las familias, por lo que los invitó a arreglar sus diferencias. A cualquiera de las dos familias se les viene una tragedia, a los Aguilar o si no a los Figueroa, estas energías negativas que se están dando entre ellos va a acabar mal. No es que se peleen a golpes o a pistolazos, sino que tantas energías negativas que se están dando entre ellos, se van a devenir en una tragedia por parte de cualquiera de las dos familias, refirió la pitoniza. Finalmente Moni destacó que ambas dinastías deberían volver a colaborar juntos y a fraternizar de nuevo, así que no deben pelearse por pelearse ni llevar escándalos donde no. Deben tener una colaboración juntos en todos los sentidos, concluyó. La astróloga ha advertido también que una tercera guerra mundial estaría por llegar y si sucediera dejaría mínimo 5 o 10 millones de sin vida. Se saldría de control, sería la tercera guerra mundial, hay bombas atómicas. Vladimir Putin, presidente de Rusia, quiere quedarse con Ucrania a como de lugar y esto acabará mal, no va a conformarse, va a querer quedarse con más países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, quiere todos los terrenos y Chile lo está apoyando, cita Moni Vidente. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.